Bienvenidos al Magazine Regional Alfa Noticias, este es el canal 6 de Alfa Sur Fibra Óptica y vamos a finalizar esta semana previa además a la celebración de la Navidad en Pitalito y en el mundo católico y justamente estamos para presentarles la información más importante en nuestros titulares. Atención, Viceministro de Vivienda presidió en Pitalito Comité Técnico para revisar los proyectos de vivienda del Gobierno Nacional que se realizan en el Departamento. Contrato para la construcción de vivienda gratis en los municipios de Pitalito, Gigante y Campo Alegre será cedido debido a que el contratista asignado no cumplió. Junta de Acción Comunal del Barrio Trinidad trabaja en la recuperación del Parque de los Periodistas, buscan convertirlo en punto de encuentro de diferentes expresiones culturales. Club Rotarac de Pitalito entregó bicicletas a niños de zonas rurales habitantes de zonas de difícil acceso. Agrupación Radio Cultura participará en Evento Nacional de Música Andina Latinoamericana. Alcalde del municipio de Gigante aseguró que ya preparan el recibimiento del cantante Julio Jaramillo del programa Yo Me Llamo de la Televisión Nacional. Alfanoticias, su magazín regional. Saludamos a quienes llegan al municipio de Pitalito, la gente que viene a disfrutar de la zona sur del departamento de Luila, quienes regresan para pasar estas fechas especiales con sus familias. Les contamos que esta semana estuvo el viceministro de Vivienda en el municipio de Pitalito, aquí presidió un comité técnico con por lo menos 20 caldes del departamento de Luila y el gobernador para revisar el avance, la ejecución y los cronogramas de los proyectos de vivienda que son impulsados por el Gobierno Nacional. Una visita para presidir una mesa técnica sobre los programas de vivienda que son financiados o tienen intervención del Gobierno Nacional desarrolló el viceministro de Vivienda, Víctor Saavedra. El funcionario se reunió con alcaldes de 20 municipios y el gobernador de Luila en el Centro Administrativo Municipal La Chapolera del municipio de Pitalito, en donde junto a la interventoría que realiza FONADE y constructores, analizó caso por caso. El nivel de ejecución, avance de obra, informe de interventoría, fase de intervención, cronograma de actividades y entrega del proyecto fueron analizadas junto a los alcaldes y los contratistas. Se espera que una buena parte de los proyectos sean entregados durante el primer semestre del próximo año y se proyecta una visita del ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, en el mes de marzo para efectuar las primeras entregas. El viceministro declaró que cada una de las partes debe cumplir con los compromisos adquiridos con el fin de que los proyectos se desarrollen en el marco del cronograma atrasado. También agregó que el seguimiento a las iniciativas de vivienda será exhaustivo para evitar retrasos y problemas con los proyectos. El viceministro de Vivienda dijo que la próxima semana se conocerán nuevas estrategias en materia de vivienda para los colombianos. El viceministro de Vivienda se comprometió a que en el mes de enero se dará solución a la situación de un contrato que incluye a los municipios de Pitalito, Gigante y Campo Alegre, en donde debían haber empezado ya la construcción de viviendas gratis, pero que no ha arrancado porque el contratista no tiene plata. El contrato se va a ceder y hay una alianza de empresarios del huila para ejecutarlo. El viceministro de Vivienda, Víctor Saavedra, durante su visita a Pitalito, se refirió a los tres proyectos con problemas de ejecución en el huila correspondiente al programa de vivienda de interés prioritario o gratis que fueron asignados desde el 2016. Los proyectos con problemas se ubican en los municipios de Pitalito, Campo Alegre y Gigante, los cuales están a cargo de una empresa nariñense que no tiene la capacidad de realizar las obras. Estamos haciendo seguimiento a todos los proyectos de vivienda gratuita de huila para garantizar la entrega en la totalidad de estos proyectos en diciembre de 2019. Hay tres proyectos en Campo Alegre, Gigante y Pitalito que han tenido demoras con el constructor. Hemos venido avanzando en la sesión de esos tres contratos para que sea asumido por el mismo contratista que está ejecutando el resto de los proyectos en el departamento. Para el caso de estos municipios con problemas, el contrato será cedido a una alianza de firmas jubilenses con experiencia en la construcción de viviendas. El contrato de Pitalito en este momento está con una constructora que se llama Germán Mora y Suasti. Por las demoras en la ejecución de este proyecto, el ministerio ha declarado el incumplimiento del proyecto y hemos acordado con el contratista que se ceda ese contrato. Estamos también adquiriendo un segundo compromiso y es que lo asuma Aníbal Rodríguez y un consorcio conformado por el departamento como se han venido ejecutando el resto de los proyectos distintos a Gigante, Campo Alegre y Pitalito. Para el mes de enero se realizará una mesa técnica en Bogotá mientras avanza la sesión del contrato. El cronograma preliminar es el inicio de obra en abril del próximo año para estos tres municipios. El viceministro de Vivienda dijo que a través de mesas técnicas y reuniones permanentes se realiza un seguimiento minucioso de las iniciativas. Estamos haciendo mesas de trabajo semanales en el ministerio de seguimiento de los proyectos, reuniones con los contratistas cada dos semanas dependiendo del retraso en la obra y esta es la segunda mesa de trabajo en el departamento de Huila. Haremos una tercera en el municipio de La Plata en el mes de febrero del próximo año. Los recursos para los programas de vivienda en el país y el Huila están asegurados, recalcó el gobierno nacional durante su presencia en Pitalito con el viceministro de Vivienda. Los recursos están totalmente asegurados. Adicional a la vivienda gratuita que ya está iniciando o ha sido asignada, estamos terminando de ejecutar nueve proyectos más por mi casa ya y cofinanciados por la gobernación. Son nueve proyectos, serán revisados en el mes de enero para su aprobación en el ministerio. El gobernador de Huila y los alcaldes del departamento entregaron el balance tras la visita del viceministro de Vivienda a esta ciudad, tras la revisión de los programas actuales y también tras varios lineamientos que entregó ante la necesidad de los municipios de acceder a nuevos recursos. Tanto los alcaldes como el gobernador de Huila entregaron un balance positivo al comité técnico y la revisión efectuada de los proyectos de vivienda en el Huila y los municipios. La actitud a Pitalito que hoy nos recibe de una manera generosa como siempre para hacer esta cumbre de vivienda en el departamento de Huila. Como ustedes pudieron observar, se revisaron 17 programas de vivienda, fechas de entregas, inauguraciones, finalizaciones, algunas dificultades que precisamente para ello el viceministro está aquí para superarlos, concretamente Pitalito, Gigante y Campo Alegre, que el 9 de enero tendrán una mesa para la sesión respectiva y donde es la voluntad del contratista que ha venido incumpliéndole de manera grave al departamento de Huila y la posibilidad de que la ingeniería huilense asuma estas obras y como lo está haciendo magníficamente Ingeniería Huilense, pues las haga y las termine. Estamos trabajando muy duro, además en nueve proyectos de vivienda en mi casa ya, cofinanciados con alcaldías, gobernación y obviamente el gobierno nacional que coloca montancias de 23 millones de pesos en promedio, es un esfuerzo enorme el que está haciendo el gobierno nacional y lo único que hay es alegría. Tenemos en este momento cinco proyectos de vivienda listos para entregar la presencia del señor ministro, del señor viceministro para hacer la entrega formal y material a sus beneficiarios en el departamento de Huila. Y como ustedes vieron, entregas en febrero, marzo, abril y hasta diciembre del año entrante de esta vivienda. Para el caso de Pitalito, se anunció un aumento en el número de viviendas que fueron asignadas con la estrategia Mi Casa Ya. Primero que todo, la gratitud. Y este es el producto de la articulación. Nosotros teníamos aprobados 200 subsidios para Mi Casa Ya y hoy hemos logrado que nos lo suban a 300. Y el otro tema importante, la cesión del contrato de Mora, del contratista Mora, y que me parece extraordinario que quedemos en manos de la constructora que hoy lidera Bríñez y desde luego León Aguilera en ese consorcio. Nos permite a nosotros en Pitalito poder dar un parte de satisfacción y de tranquilidad de saber que el proyecto de vivienda gratis se va a hacer. Los alcaldes de Huila también se mostraron a la expectativa por concluir los proyectos de vivienda y participar en otras convocatorias. Primero que esperamos es que se culminen las 300 casas que estamos haciendo, 150 en casas gratis, 150 en mi casa ya. Eso es lo primero. Igualmente estamos postulándonos para mejoramientos de vivienda y un tema que es un programa que adelanta el Ministerio de Vivienda, Agua, Ciudad y Territorio que es los mejoramientos interbarriales o mejoramientos barriales que es fundamental para nosotros. Nosotros esos compromisos empezamos con un proyecto, eso es gracias al consejo que nos autorizó la compra del terreno en los cuales pues obviamente queremos seguir trabajando, aspiramos a sacar con esas 200 viviendas en lo que si no entramos a participar fue en la vivienda gratuita porque es muy complicado, a veces entran personas que verdaderamente no necesitan. Entonces estamos con lo de subsidio de mi casa ya en los cuales, vuelvo y repito, la gobernación 200 subsidios y la alcaldía también está participando en los mismos 200 subsidios. Entonces hoy estamos a la expectativa del ministro a ver que nuevas políticas trae. Obviamente el gobierno nacional ha sacado que va a seguir con el mismo programa y pues las personas que estén interesadas obviamente ya se han de acercar y van a adquirir o aspirarán a tener su casa propia. Obviamente poder avanzar y que podamos nosotros incluso en el próximo año hacer entrega a esas familias tanto desplazadas, tanto de reubicación en nuestro municipio de Salado Blanco para darles esa seguridad y tranquilidad de que tengan donde estar y compartir con sus familias. Y ante los casos de inseguridad que se siguen presentando en el Parque del Barrio Trinidad, en la Comuna Centro del Municipio de Vitalito, la Junta de Acción Comunal busca convertir este en un punto de encuentro. Ante varias problemáticas en materia de seguridad que se venían presentando en el Parque del Barrio Trinidad, conocido como el Parque de los Periodistas, la Junta de Acción Comunal lidera la recuperación de la zona. Era tanto el problema que se había convertido que ya estaban hasta peleando la zona porque donde vendía o quién nos consumía o quién era el que vendía más. Debido a esa problemática seria que se nos había convertido este parque y ya estaban atracando y violando y sucediendo un poco de cosas que no son bien para la comunidad y para nuestro sector del barrio Trinidad, nos dimos la tarea junto con la Junta de Acción Comunal y la comunidad a recuperar el parque. La estrategia de recuperación del parque pretende en un corto tiempo que se convierta en un espacio cultural en donde se dé cabida a todas las expresiones artísticas de Vitalito. Vamos a cambiar lo malo por lo bueno, entonces vamos a formar un parque recreativo y cultural donde la gente, donde los del barrio, los del municipio, los diferentes barrios y diferentes municipios de aquí del sur del Huila tengan un sitio donde venir a recrearse porque como lo dije anteriormente es un sitio recreativo y cultural para que los que saben danza pues vengan a danzar, los que les gusta el teatro vengan a hacer teatro, los cuentistas vengan a contar sus cuentos. Comenzar a traer y hacerle un cambio total a este parque, por lo tanto como somos artistas, como somos pintores, como somos lavoyanos de sangre, queremos es vincular a la comunidad, vincular a los líderes juveniles, todos los líderes, los muchachos artistas que den Vitalito para que pongamos ese granito de arena y como lo estamos haciendo en este parque, recuperar este parque, el parque de los periodistas, más de 20 años de que este parque ha estado abandonado. A la iniciativa de recuperación del parque liderada por la Junta de Acción Comunal se han vinculado varias organizaciones de jóvenes y artistas de Vitalito. Bueno, desde hace un tiempo, antes de reunirnos con el presidente de la Junta de Acción Comunal, nosotros como movimiento estudiantil apoyamos todo tipo de actividades culturales y ambientales, decidimos reunirnos y buscar la manera de apoyar esta iniciativa, nos reunimos con la Junta de Acción Comunal y desde ahí empezamos a hacer una actividad, pues la primera fue una jornada ambiental hace 15 días, la siguiente pues ya es esta, la jornada de moralista, y se han vinculado diferentes procesos, entre ellos pues Icoarte, que también pertenece aquí a la Junta de Acción Comunal. Comentarles que se están comenzando a hacer actividades de la mano de la comunidad, queremos apoyar esta comunidad, queremos apoyar el barrio Trinidad, queremos apoyar a Miguel de Icoarte, el presidente de acá de la Junta de Acción Comunal del barrio Trinidad, y queremos seguir trabajando con ellos mancomunadamente para lograr cosas explosivas como estas, entonces consideramos que la gente pasa y se queda observando el impacto que se ha causado, lo que quiere decir que sí se hizo el trabajo bien hecho, y que se ha causado el impacto que es a lo que queremos arrojarle. El estudio rotará que en el municipio de Pitalito entregó 30 bicicletas, igual número de niños habitantes de la zona rural en zonas alejadas del municipio de Pitalito, pero que tenían buenas notas y buen desempeño académico, el objetivo era apoyarlos en su desplazamiento. Este fue su regalo de Navidad. El Club Rotará de Pitalito realizó este jueves una jornada en la que se entregaron bicicletas a niños de escasos recursos de varios sectores rurales del municipio, y que se destacan en cada una de sus escuelas en la parte académica, deportiva o cultural. Esta actividad que se está desarrollando el día de hoy es llamada Jirafa, es una actividad que se desarrolla en todo Colombia, en los clubes Rotará, traduce jornada infantil Rotará fomentando alegría, pero nosotros hemos querido darle un plus a la actividad y la hemos denominado Pedalea Hacia Tus Sueños, en la cual nosotros con ayuda y gestión de muchas personas, empresarios, familiares, amigos, amigos de otros países, hemos logrado recaudar 30 bicicletas, los fondos para comprar 30 bicicletas con sus respectivos cascos y premiar a los niños de las escuelas rurales de Pitalito. Algunos niños beneficiados con la estrategia del Club Rotará deben caminar varios kilómetros en las áreas rurales para llegar hasta sus escuelas, en donde reciben la formación. Son niños que muchas veces tienen que caminar muchos kilómetros para llegar hasta su escuela, y pues gracias a esta donación que se ha gestionado con el apoyo de mucha gente, se va a reducir significativamente el tiempo que tardaron en llegar hasta su escuela, y además que es un regalo muy lindo en esta época de Navidad. A través de los docentes integrantes del Club Rotará hicieron la selección de los niños que serían beneficiados con la entrega de las bicicletas. Este año cambiamos un poco la perspectiva y donamos bicicletas, y dijimos, escojamos a una población rural, escojamos a los niños de las veredas de Pitalito que se hayan destacado, entonces lo que hicimos fue contactar a los profesores de estas escuelas, entre ellas el Higuerón, la vereda El Diviso, algunos niños de un cabildo indígena, también entonces los contactamos, les preguntamos cuáles eran los niños que más se habían destacado, les contamos la actividad a los profesores y pues nos dieron los nombres. La iniciativa benefició a 30 niños de 10 instituciones educativas de la zona rural. En el acto se rezó la novena con los niños y padres de familia y se presentó un show de payasos. Entre tanto, los docentes que hacen parte de las instituciones educativas de los niños a los que están adscritos, esos menores beneficiarios de las bicicletas, hablaron de los beneficios que trae esa clase de elementos para ellos. Los niños de la institución educativa de la vereda Nueva Zelandia, del Corregimiento de Regueros y la vereda La Esperanza del Corregimiento de Bruselas, fueron algunos de los beneficiados con la entrega de las bicicletas que hizo el Club Rotarag. Los niños deben caminar entre 40 minutos y una hora para llegar a la escuela. Bueno, mis niños son niños que son de una zona muy alejada, es catalogada como zona de difícil acceso. Ellos deben caminar más o menos 40 minutos entre una hora para llegar a la sede educativa. Entonces, pues es una herramienta que de verdad les va a servir a ellos para que puedan desplazarse más fácilmente hasta la sede y pues que así mismo tengan una mejor calidad de educación. Es un beneficio y es un gran apoyo lo que van a tener los niños, ya que les va a permitir llegar mucho más fácil a la escuela, ya que son estudiantes que se demoran hora a hora y 10 minutos para llegar allá. Entonces, es una gran bendición las que ellos han recibido hoy por el Grupo Rotarag y pues aprovecho la oportunidad también para dar los agradecimientos a esta importante fundación. En el caso de los niños de la institución educativa de la vereda El Diviso, del Corregimiento de Palmarito, son de escasos recursos económicos, por los que veían lejana la posibilidad de tener una bicicleta que les permita trasladarse de forma más rápida al colegio. Hay que identificar que es una zona rural, gente de estrato 1, su mayoría, entonces para que ellos puedan tener la opción de darle una bicicleta a su hijo es bastante difícil. Es una ilusión de los niños, pero es poco ajena la realidad. Hoy en día, esta empresa, estas personas, parte privada que se han vinculado, han hecho posible ese sueño de los muchachos, tener una bicicleta que para ellos de pronto era eso, un sueño. Hoy lo hacen realidad, pues les va a permitir a mediano plazo poder trasladarse al colegio. Muchos viven media hora, 40 minutos, les va a ayudar. El docente destacó la importancia de que los niños entiendan que ser buen estudiante premia y que así lo entendieron. Y entender que el ser buen estudiante premia es una motivación y eso es lo que estamos buscando. Y la verdad que agradezco esta actividad porque los niños se dieron cuenta que es un premio. A veces es difícil llegarle a que ellos entiendan que su rendimiento académico, su compromiso, su responsabilidad es importante. Hoy lo están entendiendo mediante un premio y que sigan así, esa es la intención. Llegan días cruciales para las familias, pero también para las autoridades que están atentas frente al municipio de Vitalito y en general al departamento de Luila y el país para que no se presenten personas lesionadas con pólvora, especialmente niños. Le preguntamos a los laoyanos cuáles creen que deben ser las medidas o los castigos que adopten las autoridades para quienes promueven el uso de la pólvora a pesar de estar prohibidas y además para quienes se la suministran a los niños. Esa es la respuesta de los consultados. Pues un ejemplar para los papás, para todo el mundo, porque es que eso es a nivel nacional, a nivel que eso es mucho quemado. ¿Cómo va a creer que un hijo llega a la casa y quema? O ponerle cuidado a los hijos uno cuando sale. Pues no sé qué clase de castigo, pero pues sí, mucha irresponsabilidad, porque las consecuencias son bastante graves en eso, de por vida. Hay unos casos muy graves para los niños. Como un dejado, que son que descuidan a los niños, no le ponen cuidado y ellos cogen la polvo y les queman. Pues que pongan más atención. Si yo sepa, no, no, no he escuchado nada de quemados hasta ahora. No, pues soy responsabilidad porque hemos de una vez desechar lo que es lo de la pólvora y no dar cabida a la pólvora. Es un peligro para todo el mundo. Primero que todo, de que los niños se quemen, gran parte son responsabilidad a los padres de familia. En este momento se encuentran lugares o centros donde distribuyen este elemento, estas pólvoras y están fácilmente lo están vendiendo. Entonces falta más control en eso, pero la responsabilidad está sobre los padres y la autoridad sobre la ley deben de tener la suficiente idoneidad y capacidad para poder abordar a los padres de familia y ser castigados ejemplarmente. momento para una pausa en las noticias. Este es el canal 6 de Alfa Sur Fibra Óptica desde Pitalito para el departamento de Luila llevando las noticias más importantes de la región. Ya regresamos. Está viendo Alfa Sur Fibra Óptica. Te atornamos con las noticias y la agrupación Radio Cultura e intérpretes de elementos y de instrumentos típicos de la región participarán en el vecino departamento del Putumayo en un encuentro latinoamericano de música antina. La agrupación Radio Cultura, integrada por jóvenes radicados en Pitalito, participará en un evento de música antina latinoamericana en el departamento del Putumayo. El evento se realiza en el departamento del Putumayo, allá en el Alto Sibundoy. Radio Cultura ya recibió la carta de invitación por parte de la organización para participar en el evento de música latinoamericana. Es un encuentro de grupos folclóricos a nivel nacional, desde Bogotá, desde la costa del Ecuador, de Sibundoy, Colón, San Francisco, todo el Putumayo, desde Caquetá. Es un evento a nivel nacional. Desde hace cinco años, Radio Cultura viene trabajando en la interpretación de diferentes ritmos musicales a través de instrumentos de la región andina latinoamericana, como la quena, el charango y la zampoña, combinada con otros instrumentos. Venimos hace tres años con un proyecto que se llamó Caxata, que es en lengua camsá, que significa hermano, y la Cá queda para Radio Cultura. Ahora venimos conservando las músicas y las melodías de la quena, de la zampoña y el charango, combinándolos con algo de batería, con algo de bajo eléctrico, con algo de melódica, algo de jazz, algo de rock, algo de blues, músico, sonidos afro, sonidos que tienen una historia de mucha sangre y de mucha historia un poco difícil y nefasta. El evento se desarrollará este 27 de diciembre en el Valle de Sibundoy, en el departamento del Putumayo. Y hasta el 23 de diciembre próximo se realizará en los Container, un espacio comercial de la ciudad, un evento que busca destacar el trabajo artesanal de las mujeres lavoyanas, y es una exposición de artesanías que está abierta para que la comunidad visite. Por iniciativa de Mujeres Emprendedoras de Pitalito, con la intención de hacer empresa, se organizó el Boulevard Artesanal 2018, evento que se desarrolla en el Container Hood Pack hasta el próximo domingo. La iniciativa surgió desde hace algún tiempo, decidimos reunirnos en el momento seis empresarias lavoyanas, somos mujeres con ganas de hacer empresa en Pitalito, hacer empresa lavoyana, vamos a estar aquí en el Boulevard los días jueves, viernes, sábado y domingo, con música en vivo, desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche. Uno de los objetivos de la actividad es mostrar los espacios y productos que se hacen en Pitalito. Creemos que en Pitalito hay muchos espacios, muchísimos espacios y que nosotras debemos empezar a organizarnos también para que todos vean los diferentes productos que hace Pitalito para Pitalito. En el Boulevard Artesanal 2018, los lavoyanos y turistas que asistan al evento podrán encontrar diferentes productos en varias líneas. Somos unas niñas que estamos ofreciendo en esta oportunidad accesorios, vamos a tener suculentas o planticas que van a poder tener para detalles o para decorar sus casas, sus espacios. Tenemos también maquillaje, tenemos una tienda hindú, de la cual pues soy su dueña, entonces invitados. Y tenemos también unas chicas que tienen confección, ellos hacen bodys, hacen súper ropa linda y también tenemos una chica que trae unas chivitas. Está todo listo para el recibimiento que en el municipio de Gigante, su tierra, se le brindará al artista de Yo me llamo Julio Jaramillo, quien además ha sido destacado no solo por su don de gente, sino por su talento. Él es de Gigante y el alcalde de esa población nos habló acerca de los preparativos. Todo está listo para este 30 de diciembre. El alcalde del municipio de Gigante pidió el apoyo al cantante Julio Jaramillo de Yo me llamo, el giganteño que ha trascendido en el programa de la Televisión Nacional. Este muchacho es un ejemplo de vida. Ellos fueron desplazados, llegaron a Gigante, de muy pequeñitos. Este muchacho a los 8 años salió de su casa porque su padre era un poco fuerte y le decía trabajo y él ya tenía la vocación de la música. Se voló, fue a Neypa, estuvo siendo un menor de edad en bares, cantando, ha tenido muchos altibajos y mira dónde va. Yo creo que Gigante está muy bien representado. Aún sin ser ganador, el cantante huilense ya tiene contratos y llamados en otros países y en Colombia. El alcalde de Gigante aseguró que para el 30 de diciembre está previsto el recibimiento al talento giganteño y huilense. Pues le pido a todo el pueblo lavoyano que yo sé que usted tiene una muy buena audiencia, una buena presentación de este noticiero, que votemos. Hay algo casual. Me decía en días anteriores que tuvimos oportunidad de hablar con Robinson, de decir yo no quiero quedar de primero porque él ya tiene contratado de muchos países, de Ecuador, ya tiene todo contratado, yo creo que por un año. Y si él queda de primero, Caracol lo va a tener un año pues usufrutándolo, entonces a él no le conviene quedar de primero, pero pues así que de primero, segundo, tercero, que ya tenemos el tercer puesto asegurado, el día 30 de este mes vamos a tener un recibimiento en Gigante, multitudinario, con Caracol, con Olímpica Estéreo. Qué bueno que ustedes hicieran presencia y desde ya los invito para que vean el desarrollo que tenemos en nuestro municipio, la belleza en nuestro parque, la belleza en nuestra represa de Betania, que si bien, perdón, la represa del quismo nos trajo tantos problemas sociales de drogadición y prostitución, lo hemos enfocado por el lado creativo. Un repunte importante esperan los hoteleros en esta temporada de fin de año en el departamento de Luila. Municipios como San Agustín y tienen un lleno importante de los sitios de hospedaje, teniendo en cuenta que además de ser un atractivo importante para el país, tiene varias actividades en esta época de Navidad. Esa y otras noticias en el siguiente recorrido informativo por la región. Un repunte importante esperan los hoteleros en esta temporada final del año, en donde un número significativo de turistas han llegado a los destinos de Luila. San Agustín sigue siendo uno de los municipios con mayor ocupación y aún más con los atractivos de fin de año que se han puesto en marcha en la localidad surhuilense. A ello se suma la presencia de viajeros y familiares por temporada de fin de año en otros municipios de la zona sur. En el norte de Luila, Neiva, el desierto de la Tatacoa y Rivera son las zonas con mayor presencia de público. Los hoteleros esperan al término de la jornada buenos resultados de su economía, teniendo en cuenta que la situación económica durante 2018 no fue la mejor. El intercambiador de la avenida La Toma con Carrera 16, una de las obras cumbre del sistema estratégico de transporte público, SED, fue entregada ayer a la comunidad. La obra que se empezó a construir desde el 24 de abril de 2017 y que estaba proyectada para realizar en 18 meses tuvo un costo cercano a los 36.000 millones de pesos. El proyecto incluye un puente elevado, dos puentes retornos, ciclorrutas, amplias zonas urbanísticas y estaciones de carga solar. El intercambiador de la carrera 16 con la avenida La Toma es la tercera estructura con el mismo diseño hecha en el país. En las plazoletas quedarán instaladas estaciones de carga con paneles fotovoltaicos, un parque infantil y un conjunto biosaludable. El alcalde de Neiva, Rodrigo Lara Sánchez, quien en compañía de la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, el viceministro de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo, Carlos Alberto Baena y el viceministro de Transporte, Juan Camilo Hostos, realizó la entrega del intercambiador. Destacó que esta es una obra insignia para Neiva por su infraestructura arquitectónica. Es una obra de gran desarrollo arquitectónico para la ciudad y yo quiero destacar que no es solamente una solución vial con un intercambiador, sino que también es una intervención desde el punto de vista urbanístico porque logramos que la parte inferior del puente tuviera unas intervenciones de paisajismos, gimnasios biosaludables, estaciones para cargadores de celulares y en general todo montaje para que estos espacios no sean un lugar deprimido, expresó el alcalde de Neiva, Rodrigo Lara Sánchez. Un convenio por más de 1.200 millones de pesos firmaron la Asociación de Cooperativas del Huila y la Universidad Surcolombiana para fortalecer la educación virtual, técnica y tecnológica. El anuncio lo hicieron los voceros de las dos organizaciones tras sellar el acuerdo de cooperación que busca fortalecer la educación superior del Huila. La Asociación de Cooperativas y Empresas Solidarias del Huila, ASOCOP, y la Universidad Surcolombiana de Busco formalizaron un convenio para el fortalecimiento de la educación virtual, técnica y tecnológica. Serán más de 1.200 millones que aportan las cooperativas de la región en la educación superior pública. Sobre el tema, Nidia Guzmán, rectora de la Universidad Surcolombiana, destacó el aporte del sector cooperativo a la universidad y el financiamiento de nuevas estrategias para la educación pública y el acceso de los ciudadanos. Entre tanto, Israel Silva Guarnizo, director ejecutivo de la Asociación de Cooperativas ASOCOP, destacó el trabajo articulado con el sector educativo, en donde en los últimos años el sector cooperativo ha realizado importantes aportes, especialmente en temas de infraestructura en gran parte de los municipios huilenses. Enseguida mensajes institucionales desde la gobernación del Huila y su plan de desarrollo, El Camino es la Educación. Cumplimos mil días de resultados. Estas son obras en marcha. Entregamos 60.020 tabletas digitales para la formación de nuestros escolares y 7.400 computadores para maestros. Así convertimos al Huila en el primer departamento en Colombia en el uso de computador por alumno. En electrificación rural llegamos a 24.000 nuevos usuarios. Destinamos 8.500 millones de pesos para fortalecer la caficultura del Huila, el mejor café del mundo. Gobernación del Huila, un gobierno de resultados. Momento para una pausa en las noticias. Ya regresamos para escuchar nuevamente a los ciudadanos consultados en nuestro tema del día. Ya volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Volvemos a las calles de la ciudad porque le preguntamos a los laboyanos cuáles son los castigos y cuáles son las medidas que las autoridades deben tomar con las personas que sean sorprendidas con pólvora a pesar de que está prohibida o aún más grave suministrándole pólvora a los menores de edad. Esta es la respuesta de los consultados en nuestra encuesta ciudadana. Sí, en primer lugar, pues, darle una oportunidad de que tengan, pues, como esa... ser prevenidos para ese caso porque más que todo a mi conciencia digo que es irresponsabilidad de parte de los padres, ¿cierto? No dejar que los niños manipulen la pólvora y tener mucho cuidado en ese sentido. ¿El castigo si lo dejan quemar es denunciarlo y echarlo a la cárcel o que no le dejen comprar pólvora en ese tiempo? Pues que se insimilicen, ¿cierto? O sea, que se acopien del mal que le hacen a los niños y el castigo, no sé, o sea, no tengo palabras, si me entiendes, para escribirlo, pero sí me gustaría, pues, que estemos más pendientes de nuestros hijos para que no pasen esa nave, ya es terrible, si me entiendes. Hombre, eso es mucha irresponsabilidad de los padres de familia que le dan plata a los niños para que compren pólvora, eso no se debía hacer. Aquí la Secretaría de Gobierno y el señor Alcalde han estado pendientes de eso, que no vayan a ver niños quemados en esta Navidad. Pues lo primero que tienen que tener los padres y de castigo deben de tener los padres es que haya arresto para que no sean irresponsables y no le dejen esa clase de juegos o esos pólvora a niños que no saben manipularla. Si hay gente mayor de edad, hay personas de avanzada edad que se queman, ¿cómo no va a quemar un niño? Los precios de la canasta familiar hoy son papa negra 500 y a 600 pesos la libra papa pastusa, tenemos papa roja a 500 pesos la libra papa amarilla a 1500 la libra tenemos batavia 1500 a 2000 tenemos repollo a 1000 a 1500 2000 las frutas las frutas las frutas están tomate de árbol a 1500 lulo a 1500 maracuyá a 1500 tenemos mango a 1000 3 libras en 2000 tenemos cebolla roja a 3000 pesos la libra cebolla cebolla cabezona a 1000 pesos la libra 1500 zanahoria a 500 3 libras en 2000 tenemos tomate a 1500 la libra plátano a 1000 pesos la libra cebolla larga a 1500 la libra está la yuca a 1000 pesos la libra 3 libras en 2000 los invitamos este fin de semana que nos visiten aquí en la galería bienvenidos acá los atendemos con mucho gusto mucho cariño para ofrecer lo que ustedes necesiten y los estamos esperando el precio de la galería hoy está un poquito más carita está buena pero ayer tuvieron bravito esa gente con nosotros está 55 la paquita buena y a 4000 se está dando a 4500 las más buenas detalladitas está muy bueno el precio todavía carne pulpa de primera a 7000 pesos carne de segunda a 5500 el hueso carnudo a 4500 el hígado a 6000 pajarilla riñón y corazón a 6000 el callo a 5000 chunchulla boje a 3500 carne de cerdo pulpa como el lomo a 7000 pierna de cerdo pulpa con tocino a 6000 costilla de cerdo a 6000 tocino y empella a 3000 pesos los precios para este fin de semana son pollo enterito a 3500 pierniles a 3800 pechuca con ala a 4000 y a 4500 y a 4500 alitas a 3300 y menudo a 1500 revuelta los precios los precios para este fin de semana son tenemos el capaz capaz de río hay a 7000 pesos la libra y hay de este magdalena 8000 pesos la libra mojarra tenemos de varios precios de 4500 de 5000 de 4000 dependiendo los tamaños bocachico el bocachico está en subienda hay harto bocachico magdalena por eso está más barato hay de 6.000 pesos de 8.000 pesos hay de 10.000 hay de todos los precios dependiendo los tamaños la cachama la cachama está a 5000 y 4500 dependiendo también los tamaños la mojarra de río a 4500 y 5000 pesos cuchas esta es la original del magdalena a 12.000 pesos la libra bocachico llanero está a 6.000 pesos la libra bagre y yaqui uno de los mejores bagres a 8.000 pesos la libra el basa a 6.000 pesos la libra bagre pintadillo con cabeza a 8.000 pesos la libra bagre cajaro a 8.000 pesos la libra el basa a 6.000 el pintadillo a 8.000 pesos la libra el bagre dorado a 10.000 pesos la libra tenemos la mistura a 15.000 pesos el filete de mojarra a 8.000 pesos la escama la escama de pescado a 5.000 la libra también la tenemos ya preparada a 10.000 y a 5.000 pesos el tarro el camarón a 18 y el pequeño en bandejita a 10.000 pesos el salmón lo tenemos a 20.000 pesos la libra la cazuela para calentar a 10.000 y a 15.000 pesos dependiendo el tamaño llegamos al final de las noticias a ustedes mil gracias por su compañía los invitamos para que continúen con toda nuestra programación el próximo lunes previo a la navidad estaremos para presentarles la información más importante de Pitalito y del departamento de Luila un feliz fin de semana y del departamento ¡Suscríbete al canal!